Cuenta la historia que es uno de los sectores más viejos de Barranca Bermeja, donde arribaron las primeras barcazas, dando paso a la economía en el municipio. Es así que el barrio La Campana cumple más de 90 años de existencia. Cuenta la historia, los que pueden ir al Museo del Petróleo, como las primeras barcazas se amarraron donde era antes el puerto, hoy es Hotel Pivatón, ahí se amarraron las primeras barcazas y por aquí se colonizó Barranca Bermeja. Las calles de este sector de la Comuna 1 tienen anécdotas de políticos y reconocidos personajes. Su zona nocturna de bares y prostíbulos no solo hace parte de su historia, también de importancia para la economía de este sector de la Comuna 1. Así como se amarraron esas barcazas, en su momento se fueron formando cantinas, pequeñas cantinas. Hoy por hoy son clubes y estaderos y han vivido en La Campana por muchos años y hacen parte de la economía del barrio porque de ahí dependen las residencias, los hospedajes, la gente que vende comida, la gente que le cuida a los niños, a las muchachas que trabajan ahí, la gente que saca su venta de comida en las esquinas. O sea que hace parte del barrio La Campana, aunque muchas veces a la gente no le cuesta reconocerlo, pero hace parte de la economía del barrio como tal. El campanero campana, como le llaman a su tradicional aniversario, reúne a más de una decena de generaciones. El campanero campana se encuentran todas las generaciones, se encuentran los que están ahora, los que ya no viven en el barrio, pero que se hacen parte del barrio, que aman a su campana, que están por fuera de la ciudad, inclusive del país. Hay gente que está en Italia, hay gente que está en Francia y llaman a preguntar cómo es el campanero campana y quieren volver. Entonces ellos vienen y se reúnen en una fecha especial. La invitación es para que este sábado a partir de las 7 de la noche haga parte de este aniversario.